¿Qué dices? ¿Quién es todo? Estoy muriendo porque no te voy a ver Ya que estás creyendo buenas noches que me quedé Vale más que alpano que me siento volar No te hagas más ilusiones Primero te has de agarrar Que pago en tus manos que me siento volar No te hagas más ilusiones Como el primero me has de agarrar Eso ¿Cómo dices? Vámonos Eso Es el mi comadre ¿Cómo dices? No te hagas más ilusiones No te hagas más ilusiones Porque el plato a la boca A veces se cae la sopa Has fallecido desconfiado Y así nunca sufrirás A veces se cae la sopa Has fallecido desconfiado Y así nunca sufrirás Eso Eso Tierra Sí Alba No te hagas más ilusiones Eso es todo Aquel que no llegó A consejo Nunca abierto llegará Si resurrara el vecino El amor es muy bonito No se me puede dar Darlo poquito a poquito Y así ya se acabará Darlo poquito a poquito Y nunca se acabará ¡Lalo!